Y bien amigos, continuamos, esto es Agenda Semanal, gracias por estar allí en sus casas con su fiel sintonía. A continuación le vamos a presentar la historia de una persona que además de ser artista, decidió combinar justamente su talento con la empresa. Dijo, oye, yo tengo un talento y lo puedo convertir en un negocio. Conozcamos la historia de esta artista empresaria. Judith Ibáñez es una mujer que se dedica a la pintura desde los 15 años de edad. La mayor parte de su familia son artistas y ella no fue la excepción. Usualmente uso el método pictórico automático. Es una dinámica que yo utilizo hace muchos años. Es un método básicamente impulsivo, es decir, donde prima lo inmediato. Yo me siento bien con este método porque me aporta precisión y nitidez en lo que yo percibo. Sin embargo, para esta artista plástica, el tipo de arte que ella realiza no es para el gusto de todas las personas. Pero aún así, ella quiere mostrarlo. Yo tengo problemas porque yo hago arte contemporáneo y todavía es acá un poco difícil, la gente como que tiene miedo, es un poco difícil de leer. Al menos acá también en Chiclayo mucho más todavía. Esta artista plástica ha viajado por nuestro país mostrando su arte. Sin embargo, ella sabe que el arte no es un medio rentable para vivir. Judith nos comenta sobre su experiencia. Para Judith, la falta de apoyo para los artistas hacen que estos opten por dejar su arte y prefieran trabajar en otros rubros más rentables. Es difícil. Yo como pintora siempre he hecho todo. Casi no he buscado auspicio porque es un poco incómodo. Hay demoras. Son muy informales acá en Chiclayo, si me doy cuenta. Más que en otras provincias. A pesar de las adversidades, Judith viene exponiendo sus pinturas en la dirección desconcentrada de Cultura. Para mí la pintura es un lenguaje. Es mi forma de amar a la gente.